Irán Castillo creyó que perdería a su bebé por complicaciones de su edad. En Famosos Virales te contamos los detalles de esta noticia. No te vayas y quédate hasta el final para que lo descubras. La querida actriz Irán Castillo se dice más feliz que nunca, pues está en la recta final de su segundo embarazo. Sin embargo, durante una entrevista se sinceró sobre lo que vivió en los casi nueve meses, ya que temió por la vida de su pequeño debido a los pronósticos que le daban los médicos debido a su edad. Para el programa Sale el Sol, la actriz de telenovelas dijo que su segundo hijo fue totalmente planeado, pues platicó con su pareja sobre la inquietud de ser papás por segunda ocasión y lo lograron. Desde el inicio platicamos y dijimos que queríamos tener un bebé y yo le dije que sí, que sí me gustaría que hablaría con mi ginecólogo. Irán presumió su pancita de embarazo y muy orgullosa dice los años que tiene, mismos que cumplió en los primeros días de este mes de enero de 2022. Cuando logró embarazarse, los médicos casi afirmaban que el bebé tendría muchas complicaciones, como por ejemplo, una trisomía número 18, más complicada que la 21. La 21 es de síndrome de Down, pero en este diagnóstico era síndrome de Edwards. Con esto, la actriz temió por la vida de su segundo hijo, ya que, con esos pronósticos, la probabilidad de vida del feto era casi remota, o que nazca, pero no dure mucho tiempo vivo, lo que la mortifica por muchos meses. Ante la situación, decidió buscar una segunda opinión y este ginecólogo le dijo que su bebé venía con buena salud, misma que conserva hasta ahora y todo apunta a que el parto será exitoso. En la misma entrevista, Irán reveló cómo se enteró que estaba embarazada, una noticia que la emocionó, pero también se preocupó pues los riesgos eran muchos. En pocas semanas se convertirá en madre por segunda ocasión, pues decidió volver a empezar el camino de la maternidad a sus 45 años de edad pese a los riesgos que esto conlleva. Irán Castillo y otras famosas que fueron madres después de los 40 años, y es que la actriz ya cuenta los días para conocer a su bebé del que ha hablado muy poco, pues no ha querido dar más detalles al respecto. Cuéntanos qué opinas de esta noticia. Suscríbete, comenta, dale me gusta y comparte con tus amigos, nos encontramos luego con más famosos virales. Hasta entonces. ¡Suscríbete, comenta, dale me gusta! ¡Suscríbete, comenta, dale me gusta!